Muy buenos días queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa del aula de cuarto grado de secundaria con ustedes el profesor Julio Emilio Sánchez Vilcayauri profesor del curso de geografía geografía continental el día de hoy queridos estudiantes vamos a estudiar uno de los grandes continentes una de las grandes masas continentales que se lleva todos los récords de debido a que pues es el continente más grande es el continente más poblado es donde se encuentra la cordillera de mayor altitud y también por ende la montaña de mayor altitud y también es aquel continente donde han surgido grandes civilizaciones y también donde han surgido las grandes religiones que actualmente tienen vigencia entre ellos el cristianismo ¿No? Entonces queridos estudiantes vamos a estudiar a este continente el continente asiático el continente de los superlativos no sin antes recordarle que tienen que lavarse las manos por cualquier actividad que realicen y participar activamente activando su cámara y participando a través de su micrófono. Muy bien queridos estudiantes recuerden que geografía es parte de las ciencias sociales y por ello desarrollamos competencias y capacidades el día de hoy queridos estudiantes vamos a estudiar el continente asiático a través de imágenes a través de comentarios opiniones que tengan ustedes sobre este continente que es muy atractivo para la juventud ya que se ha puesto de moda pues un grupo musical en el continente asiático en el continente asiático nos referimos a Corea del sur Corea del sur Corea del sur es muy atractivo para los jóvenes ya que su música el kpop y también los grupos como los BTS pues en América Latina tiene mucha aceptación así que queridos estudiantes también la otra cara que estamos viviendo es que allí pues en el continente asiático se ha originado esta pandemia que estamos sufriendo todo el mundo y se dice porque los chinos comen todo lo que huele todo lo que corra o todo lo que nade entonces queridos estudiantes los chinos vamos a hablar de de la China que es el país más poderoso del mundo más poderoso del mundo sin lugar a dudas más que Estados Unidos militarmente hablando hace poco hemos recibido la visita de más de doscientos barcos en nuestro mar para llevarse nuestros recursos naturales sobre todo la pota así es que prácticamente una armada una armada naval vino hace pocos meses al Perú con la intención de llevarse pues los recursos naturales que están en alta mar si están en alta mar fuera de las doscientas millas ya no nos corresponde pero aún así vemos pues una flota de barcos de barcos pesqueros enormes y esos son los chinos los chinos son capaces de construir pues un tren eléctrico en todo América del Sur o sea su tecnología su tecnología es pues de de digamos una tecnología enorme en serie que lo vamos también a tener ahora que viene a tener ahora que viene navidad ¿no? mayormente los productos china ¿sí? así es que queridos estudiantes son productos baratos accesible a las personas claro que la calidad no es tan buenas pero digamos que vuelve pues popular la tecnología ¿no? muy bien vamos a la etimología de Asia si Europa significa pues Europa significa donde se oculta el sol Asia proviene del término proviene del término proviene del término semítico del término semítico del término semítico y aku significa lugar donde sale el sol lugar donde sale el sol ¿qué podemos decir de Asia? es el continente es el continente de los superlativos superlativos ¿eso qué significa profesor? que es pues el más grande el más grande con sus 44 millones y medio lo convierte en el continente más grande y eso que no está unido a Europa porque también Europa le corresponde ya que es una prolongación peninsular ¿no? es el más grande y el más poblado el más poblado el más poblado más del 50% de la población mundial se encuentra en Asia vamos a ver los récords vamos a ver los récords que tiene Asia a ver si me dictan algunos récords que tiene Asia por su participación del día de hoy ¿qué podemos encontrar en Asia? más allá de Corea del Sur los BTS yo sé que te encanta ello aunque la música es buena pero vivir en Corea del Sur vivir en Corea del Sur hay muchos hay muchos suicidios en Corea del Sur ¿por qué será? los jóvenes muchas veces tienen que estudiar 14 horas son muy exigentes en los estudios y eso tal vez sea la fuente pues de que Corea del Sur es un país pequeño pero de gran actividad industrial ¿qué marcas son de Corea? a ver ¿qué marcas de Corea? vamos a los récords mientras que van respondiendo Ramón dice tienen el mejor aeropuerto del mundo así es vamos a señalar algunos récords que tienen Asia a ver ¿qué más podemos decir de estos países asiáticos? los japoneses por ejemplo tienen la población más envejecida los japoneses el país que tiene poca migración son los japoneses o sea no permiten la migración así nomás para que puedas migrar a Japón has de tener familia muy bien récords continente el continente más poblado ahí se encuentra también el país más poblado ¿qué es el país más poblado? China pero también le está luchando la está luchando otro país ¿qué país también está luchando por ser el país más poblado del mundo? estos chinitos no tienen pues no tienen televisor ¿qué pasa con los chinos? ya muchos chinos entonces hay que aplicar ahí políticas poblacionales se están aplicando políticas poblacionales pero aún así sigue creciendo China y hay otro país que le está haciendo la pelea en cuanto a población ¿cómo se llama ese país? segundo país más poblado del mundo Zúñiga la mejor edificación así es los chinos tienen los mejores rascacielos profesor India exacto la India los sí es la India la India le está haciendo la lucha también hay que mandarle también a los indios hay que mandarle pues métodos anticonceptivos porque los indios son pobres es el segundo país más más poblado y también uno de los países más pobres de Asia así que queridos estudiantes política poblacional para los chinos ¿qué política poblacional? ¿qué se puede aplicar para que no aumente la población? a ver alternativas queridos estudiantes para que no aumente la población sobre todo en estos países hay una cantidad limitada de hijos ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacer para que los chinos y los indios se proyecten tener pues tres hijos dos hijos o un hijo porque hay mucha sobrepoblación? ¿cómo lo hacemos? vamos bueno tiene que ser obligación como una ley ¿no? una cantidad limitada de hijos exacto y luego se va a aplicar ahí los métodos anticonceptivos y lamentablemente en algunos países se está aplicando pues una medida muy drástica ¿no? que es el ¿cuál es la medida más drástica para reducir la población? el aborto el aborto ¿no? el aborto lamentablemente acá en el Perú también se practica el aborto el aborto y lamentablemente acá en el Perú se practica el aborto y pues se practica el aborto es ilegal es ilegal pero lamentablemente pues hay un mercado negro de ello ¿no? un mercado oculto de este tipo de servicios ilegales continente más poblado continente más poblado Asia también recuerden que ahí está el país el país más grande ¿no? el país más grande también podemos decir que está pues la cordillera y la montaña más de mayor altitud otro acá surgieron civilizaciones como por ejemplo han surgido la civilización hebrea Jesús que es el líder pues hijo de Dios según la religión católica surgió en la civilización hebrea ¿no? también ha surgido la civilización fenicia la civilización persa también la civilización china y también la civilización hindú la civilización hindú y también han surgido religiones a ver qué religiones son las que dominan el mundo actualmente esas religiones han surgido en Asia por ejemplo la religión cristiana la religión cristiana la religión cristiana ¿qué otra religión tiene adectos en el mundo? la religión que adoran a la ¿cómo se llama? la religión musul la religión musulmana también está la religión judía también está la religión budista y estas hasta ahora tienen vigencia entonces tenemos a este continente de los superlativos tenemos queridos estudiantes el área de Asia 44 millones y medio que lo convierten pues en el continente de mayor extensión una población la población mundial sobrepasa los 7 mil millones y fíjate que solamente en Asia hay 4 mil a ver vamos a leerlo hay 4 mil 598 millones 4 mil 598 millones 168 mil 800 habitantes que lo convierte en el continente más poblado y a la vez más denso tan sobrepoblado que hay 102 habitantes por kilómetro cuadrado 102 habitantes por kilómetro cuadrado vamos a localizarlos según el círculo del ecuador terrestre según el círculo del ecuador terrestre Asia está ubicado observen ahí el círculo del ecuador terrestre Asia está ubicado pues tanto en el hemisferio en el hemisferio norte y una pequeña parte en el hemisferio sur una pequeña parte lo que es indonesia borneo sí y en cuanto al meridiano base todo el territorio de Asia está ubicado en el hemisferio este hemisferio oriental por eso que también le dicen a los asiáticos orientales cuando hablamos de Asia pensamos que todos son con los ojos rasgados cabello lacio pómulos salientes dientes de pala y no es así o sea que dentro de los asiáticos también hay árabes dentro de los asiáticos también están los rusos dentro de los asiáticos también están los israelitas a ver vamos entonces tenemos ahí queridos estudiantes de los límites a ver vamos a pedir que intervenga Hualpa nos dice el aborto la religión musulmana soria poner un límite de hijos así es Hualpa con un control tal vez con multas se están dando las multas se están haciendo también digamos métodos quirúrgicos cuáles son los métodos quirúrgicos para planificar los hijos cuáles serán los métodos quirúrgicos la vasectomía cuáles serán estos exacto el corte de trompas no recuerdo muy bien claro la ligadura de trompas para las mujeres después de tener un hijo o dos hijos le ligan las trompas y en el caso de los varones la vasectomía y de esta manera pues pueden planificar mejor su vida muy bien vamos entonces ahora a ver los límites de Asia la número uno qué accidente geográfico estará al norte de Asia hace bastante frío si estamos pues en la parte norte el círculo polar ártico la número dos qué masa de agua estará la número dos qué masa de agua será eso es muy bien debido a la India esta masa de agua se llama índico la número tres la número tres cómo se llama esta cordillera que lo utilizan para separar Asia de Europa cómo se llama esta cordillera que inclusive también hay un río los montes urales también se puede utilizar el mar negro acá está el mar negro y también podemos utilizar el mar rojo o sea que hacia el hacia el oeste podemos tener los montes urales el mar negro y el mar rojo y hacia el este tenemos la masa de agua más grande del mundo cuál es la masa de agua más grande del mundo el océano pacífico así es entonces con estos accidentes geográficos se limita Asia vamos a borrar regiones según la ONU según la ONU si el organismo de Naciones Unidas divide Asia de esta forma primero la parte celeste y azul le corresponde al país más extenso del mundo que vendría a ser Rusia luego tenemos un Asia central conformado por países que se se integraron de lo que es la Ours luego tenemos un Asia del sur conformado por los países de rojo acá está el que más sobresale esta península la península de la India el país de la India también está Bangladesh Afganistán son países muy ricos muy ricos en petróleo Asia Oriental lo tenemos acá conformado sobre todo por China y tenemos la Asia Sur Oriental Sur Oriental donde están acá los archipiélagos de Indonesia Malasia Singapur que es un país pequeño el país más limpio del mundo se dice que es Singapur y también tenemos una Asia Occidental conformado por los países árabes donde abunda los desiertos pero allí el oro el oro es el petróleo y están los grandes jeques allí está el país de Qatar donde va a ser el próximo mundial dos millones de habitantes pero un país muy rico muy rico uno de los países más ricos del mundo Qatar así que queridos estudiantes Asia es un poderoso continente con muchos países de gran desarrollo industrial gran parte de lo que consume el mundo viene de Asia hasta los platos donde consumimos nuestros alimentos si lo volteamos está hecho en China la corta uña una simple corta uña que utilizamos también está hecho pues en estos países asiáticos y el Perú podrá elaborar una corta uña claro que sí lo que tiene que desarrollar es su industria hay que desarrollar la industria tenemos acá tenemos acá 48 países como les digo tanto Europa como Asia digamos no son digamos países tajantes algunos dicen 48 otros 49 49 países tenemos 49 países 6 dependencias 6 dependencias observen ahí miren las dependencias pequeñas pero seguramente habrán escuchado de Hong Kong Hong Kong seguramente es una ciudad muy importante muy desarrollada si que depende de los chinos si ahora también seguramente mire países no reconocidos porque la China también se siente segura de ella y cree que es su territorio qué país de los países no reconocidos sobresale Afaxia no acá lo tenemos miren Taiwán y también Palestina que siempre para en guerra pero sobre todo Taiwán ¿saben por qué? porque en Taiwán ha desarrollado una industria una industria muy próspera tanto así que sus productos son vendidos al mundo ponte a pensar que una pistola de silicona una pistola de silicona está hecho en Taiwán ¿sí? y no solamente pistola de silicona sino que también sino que también los todos los que son dispositivos para informática aquellos que le gusta tener su computadora de juegos pues si te das cuenta los audífonos los parlantes los accesorios para este tipo de computadoras viene de Taiwán territorio no reconocido quiere ser país pero China no le deja así es que queridos estudiantes más adelante tal vez haya problemas con ello son países pequeños llamados los tigres del Asia los tigres del Asia vemos ahí qué país qué país sobresale a ver qué país qué país observen ahí la división política de Asia observen ahí Indonesia es un país que sufre constantes constantes tsunamis tiene muchos volcanes o las conformado por tres islas importantes observen Corea del Norte este país pequeño que se está armando hasta los dientes para enfrentarse a Estados Unidos o cualquier otro país y acá tenemos a Corea del Sur Corea del Sur el país pues también aparte de su música queridos estudiantes también tiene una industria en cuanto a las telecomunicaciones por ejemplo LG viene de Corea del Sur muy bien vamos a borrar y tenemos acá si has impreso tu ficha has impreso tu ficha o no lo has impreso sí profe tenemos ahí la ficha ha realizado la plataforma vamos entonces a ubicarnos en el mapa vamos a ubicarnos en el mapa vamos a ubicar algunos países para poder identificarlos vamos a señalarlos ahí lo tenemos la número uno la número uno es una isla la isla de Chipre ahora tal vez pienses que los chipriotas dominan toda la isla y eso no es así sino que hay territorios de Turquía una pequeña isla pero que es compartida con los chipriotas los turcos y también ha metido mano acá los ingleses los ingleses le encantan las islas ¿por qué será? ¿cuál será la importancia de dominar una isla? políticamente económicamente estratégicamente ¿cuál será la importancia de querer apoderarse de las islas? Inglaterra siempre ha tenido esa ambición la número uno Chipre colocamos ahí Chipre la número dos la número dos Turquía Turquía que a través de la historia llevaba otro nombre se recuerdan ustedes de Constantinopla se recuerdan de Constantinopla hoy se llama Estambul ¿sí? debido al cierre que se hizo debido al cierre que se hizo se emprendió las grandes los grandes descubrimientos la número tres Georgia Georgia acá se han encontrado restos de 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 Georgia la número cuatro la número cuatro Armenia la número cinco tenemos Azerbaiyán 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 la número cinco la número seis tenemos a Líbano ahí se desarrolló la civilización fenicia muy peculiares porque eran grandes comerciantes todo lo veían dinero comercio podía vender algún familiar con tal de ganar dinero los fenicios la número siete acá pues nació Jesucito estamos hablando de Israel que es un país con muchos problemas recién acaba obtener el grado de estado porque no tenía ni territorio los israelitas han sufrido mucho ¿sí? los judíos la número ocho tenemos Siria Siria que está en constante problema habrán escuchado ustedes la franja de Gaza la ocho Siria Jordania hay un río ahí el río Jordán donde se bautizó Jesús ahí está Jordania la número diez la número diez fue antiguamente Mesopotamia estamos hablando del país de Irak Irak la número once un país pequeño todos estos países son pequeños pero que tienen mucho potencial en cuanto a el petróleo estamos hablando de Kuwait hubo una guerra la guerra del Golfo Pérsico Kuwait entre Irak y Kuwait y quién se metió qué país intervino como siempre ¿no? Estados Unidos un país intervencionista un país que está en todas la número doce país pequeño Varey Varey la número trece otro país pequeño estamos hablando pequeño pero muy rico Qatar ¿no? muy rico ahí están los grandes jeques inclusive son dueños de clubes europeos Qatar la número catorce tenemos Emiratos Árabes Emiratos Árabes Unidos Unidos la número catorce la número quince tenemos el país de Oman la número quince el país de Oman la número dieciséis dieciséis aquí tenemos Yemen y la número diecisiete acá está pues Carrillo ¿no? el jugador peruano de la selección que ha preferido jugar en Arabia en vez de jugar en Europa la parte económica es alta ¿no? estos países el oro viene a ser el petróleo para ellos la número diecisiete Arabia Arabia Saudita y nos vamos ahora ¿puedo borrar para ubicarnos? sí profe muy bien la número dieciocho Irán ahí se desarrolló la civilización persa los persas que se enfrentaron a los griegos Irán la dieciocho a ver si tenemos espacio para seguir a ver la número diecinueve Turmenistán otro país de la desintegración de la URSS Turmenistán la número diecinueve la número veinte Uzbekistán Uzbekistán la número veintiuno tenemos ahí a Kazajastán Kazajastán la número veintidós tenemos ahí a Kirguistán países pequeños que están en pleno desarrollo a comparación de otros son países nuevos producto de la desintegración de la URSS en mil novecientos noventa y uno la número veintitrés Tayikistán Tayikistán la número veinticuatro Afganistán este país si lo conocemos porque fue invadido también por Estados Unidos recuerden que Estados Unidos fue atacado por el grupo terrorista Al Qaeda y su líder fue un Afganistán por lo tanto invadieron este país la número veinticinco tenemos Pakistán también el gran problema de estos países es que practican practican la religión musulmana y la religión musulmana tiene una ley que dice pues guerra a los infieles la yihad guerra a los infieles significa pues que todos aquellas personas que no practiquen su religión merecen la muerte ellos le van a hacer la terrorista no cuidan su vida se sacrifican mueren mueren por alá mueren y ese morir por alá supuestamente le espera un paraíso donde a los varones le esperan muchas mujeres mucha miel mucha leche donde pues se vive y la número veinticinco entonces tenemos ahí a pakistan la número veintiséis vamos ahora a la número veintiséis mundo rusia un país ubicado en dos continentes rusia la número veintisiete tenemos al país de mongolia antiguamente un imperio los mongoles ahí está pues también este personaje muy temido por los europeos atila atila tenía una frase atila donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba muy temido atila atila aplicaba el terrorismo no es decir llegaba a un pueblo no solamente mataba sino sacaba la cabeza descuartizaba o sea daba terror vamos a la número veintiocho también actualmente pues hablando de temer corea del norte corea del norte corea del norte un país que tiene un gobierno militar no hay democracia todo se impone y dentro de ello pues este país tiene el servicio militar obligatorio tienes que servir dos años a la patria prepararte para la guerra porque es algo inminente y tenemos a los fans la número veintinueve los fans de los bts corea del sur corea del sur las chicas sobre todo cuando ven un chinito mejor dicho un coreanito pues se esperan no está de moda los coreanos sus novelas su moda su música están de moda y nos vamos ahora la número treinta china el país más poderoso del mundo china china treinta y uno el país pues que está aumentando en población hagamos algo por los indios no más indios ya por favor mucha pobreza planificación familiar treinta y uno la india la india ahora cuando hay más población cuando hay más población la mano de obra la mano de obra digamos tiene poco valor es por eso que hay algunas empresas europeas y norteamericanas que han llevado su marca su empresa para desarrollarlo en la china es decir por ejemplo la empresa nai la empresa otras empresas como rivoc adidas se van a la china ponen ahí su factoría su empresa y desarrollan ahí pues los productos ¿por qué? porque los chinos cobran poco ¿cuánto es el jornal de un peruano? ponte que sea ochenta soles diez soles la hora pues los chinos pueden trabajar fácilmente con veinte soles con diez soles porque hay mucha 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 cantidad de personas que ofrecen su trabajo entonces eso es lo que está pasando ¿no? tú ves una marca europea pero que ha sido hecho en China la número treinta y dos ahí está el país más pequeño Maldivas Maldivas la número treinta y tres tenemos ahí un país un país insular Sri Blanca la número treinta y cuatro otro país Nepal Nepal recuerda que este país en este país queda pues la cordillera más de mayor altitud del mundo Nepal China la número treinta y cuatro la número treinta y cinco Bhutan también es parte de esa cordillera esa cordillera ¿sí? la cordillera del Himalaya la número treinta y seis Bangladesh Bangladesh que tiene como animal nacional al tigre al tigre de Bengala Bangladesh la número treinta y siete Myanmar 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 la número treinta y siete la número treinta y ocho tenemos ahí a Tailandia treinta y ocho Tailandia en Tailandia eh las personas que trafican con droga tienen pena de muerte lamentablemente hace años hubo un caso de un peruano que su destino no era Tailandia sino que estaba de paso estaba de paso así es que le hallaron droga y no se puede hacer ningún digamos ningún esfuerzo diplomático las leyes están lamentablemente fue detenido en Tailandia y fue condenado a muerte ¿no? su intención no era dejar la droga en Tailandia pero son las leyes la número treinta y nueve Laos Laos la número treinta y nueve Laos la número cuarenta a este país pequeño que tuvo un enfrentamiento bélico con los estadounidenses era más poderoso le aplicaron le aplicaron pues una táctica militar que se llama que se llama pues guerra de guerrillas y qué significa eso que no te vas a enfrentar frontalmente al enemigo sino que vas a ir atacándolo de a poco ¿no? eso aplican también aplicaron también los terroristas en el Perú guerra de guerrillas la número cuarenta y uno Camboya cuarenta y uno Camboya Camboya la número cuarenta y dos tenemos ahí a Malasia que debido pues a que son islas mayormente su comunicación es a través pues de botes canoa ¿no? algo así como la región amazónica nosotros por ejemplo vamos a la región amazónica la mayoría de personas se trasladan en bote a través del agua ¿no? de los ríos la número cuarenta y dos Malasia la número cuarenta y tres es un país pequeñito es un país pequeñito pero se dice que es también considerado un tigre un tigre del Asia y es el más limpio de todo el mundo ¿por qué ser el más limpio? Singapur Singapur inclusive hay un método también de la educación el método Singapur ¿por qué será el país más limpio Singapur? la número cuarenta y tres número cuarenta y cuatro tenemos este país que sufre constantes tsunamis Indonesia la número cuarenta y cuatro Indonesia la número cuarenta y cinco tenemos ahí a Brunei un país pequeño también Brunei la número la número cuarenta y seis Filipinas Filipinas ¿cómo se llama este presidente de Filipinas? que le ha hecho pues la guerra a todos los narcotraficantes y delincuentes él dice él dice para qué voy a tener para qué voy a tener presos a los delincuentes yo no le doy desayuno almuerzo ni cena a estos delincuentes le puedo dar a los estudiantes desayuno almuerzo cena pero a los delincuentes yo le doy plomo inclusive premia aquella persona que elimina a uno de los narcotraficantes drogadictos delincuentes él sabe que después de su gobierno le van a hacer juicio pero quiere limpiar de toda de toda corrupción de todo de todo resto de narcotráfico en su país ¿cómo se llama este presidente de Filipinas que tiene ese tipo de gobierno? la número 47 no es reconocido pero seguramente pronto lo hará lo reconozcan estamos refiriéndonos a Taiwán Taiwán y la número 48 otro país otro país donde lo que abunda son japonesitos y agua pero su tecnología asombra al mundo aunque se ha parado digamos su desarrollo estamos refiriéndonos a Japón Japón ahí está Japón ahí hay digamos el problema de los terremotos pero que ha desarrollado también su industria en la construcción tanto así pues que sus edificios no llegan a caerse sino se puede inclinar pero no sufren ante los sismos muy bien queridos estudiantes ahí tenemos la división política ajá muy bien soria rodrigo duterte rodrigo duterte este presidente que aplica que aplica pues una disciplina muy férrea en su país no imagínate se podrá aplicar eso en el perú rodrigo duterte montalbán así es rodrigo duterte no le doy desayuno almuerzo cena a los prisioneros a los delincuentes sino a los estudiantes de los colegios le doy plomo a todos estos delincuentes son sus frases de rodrigo duterte muy bien queridos estudiantes vamos a borrar vamos a borrar los dibujos ya lo tenemos ahí está y ahora queridos estudiantes conociendo la geografía de Asia ahora pasamos a las penínsulas y los golfos vamos a ver ya sabemos que son penínsulas ya sabemos que son golfos si tenemos ahí pues recuerda que una península viene a ser pues una gran salida de la parte continental recuerda ahí es el gráfico una gran salida una mediana salida y una pequeña salida una gran salida península una pequeña salida punta y una una muy pequeña salida sería pues el cabo vamos a borrar tenemos la número uno tenemos ahí la península de Anatolia y qué país estará ahí en Anatolia qué país ahí están pues los turcos los turcos la número dos tenemos la península Arábiga Arábiga la península Arábiga caracterizado esta región por el desierto el desierto Arábigo también la número tres tenemos la península del Indostán donde está la India la península de Indostán la número cuatro tenemos la península de Malacca Malacca que también ahí está Malasia la número cinco tenemos la península de Indochina Indochina la número seis tenemos la península coreana península coreana Corea del Sur y Corea del Norte separada las dos la número siete tenemos la península que habrá estudiado cuando ha desarrollado el poblamiento americano la península de Kanchaska ahí lo tenemos península de Kanchaska y tenemos la número ocho la península de Taimir la número nueve la península de Hirans y la número diez también en Rusia la península de Yamal la península de Yamal ahora vamos a los golfos recuerda una gran entrada del mar una mediana entrada de mar y una pequeña entrada de mar una gran entrada de mar golfo una mediana entrada bahía y una pequeña encenada ahora para qué sirven estos relieves estos territorios marítimos sirven pues para acoger a los barcos sirven como puertos sirven como puertos así que vamos a mencionar tenemos ahí el golfo una gran entrada de mar el golfo de Adén no Edén sino Adén tenemos el golfo Pérsico el nombre se debe a Persia antiguamente Irán era pues el país de Persia y ha quedado ese nombre la B el golfo Pérsico control Z vamos a poner ahí el golfo Pérsico Pérsico el golfo Pérsico la B la C tenemos otro golfo el golfo de Oman el golfo de Oman debido al país cercano la C el golfo de Oman vamos a cambiar de color el golfo de Oman el otro golfo que tenemos ahí la de el golfo de Bengala el golfo de Bengala que es uno de los más extensos del mundo junto con el golfo de México luego tenemos el golfo también en esta península tenemos ahí una gran entrada de mar el golfo de Sian luego tenemos el golfo de Tonquín más arriba la G tenemos el golfo de Bonai cerca Corea y luego la H tenemos el golfo de Celié el golfo Celié 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 Boa ahí lo tenemos Celié Boa muy bien esos serían todos los golfos esos serían todos los golfos ahora la importancia como le digo de los golfos es que sirven pues de puerto en el caso de África en África hay muy escasos golfos bahías y eso no permite el desarrollo del comercio internacional así es besada sirven para los puertos y para la pesca eso es presente en los países están participando a través del cuadro de diálogo están participando a ver Ramón está participando también Cordero ajá claro la marca Hyundai Cordero muy bien Cordero también está participando Zúñiga Zúñiga a través del cuadro de diálogo Montalbán también está participando usar los métodos anticonceptivos así es Zúñiga pero el Estado tiene que digamos hacer pues toda una campaña Hualpa con un control tal vez con multas Hualpa Multar Soria poner límite a los hijos y tal vez aplicar lo que hacen los europeos ¿no? o sea que la edad de salir de casa buscando familia sea más tarde de lo debido es decir que busquen familia a partir de los 30 años Riveros también está participando Montalbán Ajá Soria Besada Besada también Guaran Golfo de Selieva Cartagena así es Cartagena y Guerrero Planificación Familiar Ajá muy bien más sobre todo la planificación familiar y los métodos quirúrgicos ¿no? más que el aborto ¿no? hay países que está legalizado el aborto como por ejemplo en Estados Unidos y en China también y países pues que sufren de la sobrepoblación se están legalizando los abortos ahora vamos a a ver vamos a ver ahora las islas y archipiélagos islas y archipiélagos en este mapa hay muchos archipiélagos en Asia vamos a ver las islas y archipiélagos la número uno es el país más pequeño de Asia la número uno Maldivas Maldivas la número dos tenemos ahí la isla de Ceilán la número tres tenemos Sumatra la isla de Sumatra la número cuatro tenemos a la isla de Java estos lugares han sido lugares habitados por especies de homos la número cinco tenemos ahí la número cinco Borneo la número seis tenemos la isla Célebes la número siete Mindanao Mindanao la número ocho tenemos Luzón la número nueve Ainan la número diez la isla de Formosa la número once tenemos ahí a Ryukyu la número doce tenemos ahí la isla de Yushu la número trece ya entrando a Japón Shikoku la número catorce tenemos Honshu la número quince Hokkaido la número dieciséis Kuriles la número diecisiete Zajalín la número dieciocho tenemos Nueva Siberia la número diecinueve tenemos Tierra del Norte y la número veinte Nueva Zembia Nueva Zembia ahora ¿por qué será importante las islas? hemos visto que es importante los puertos los golfos ¿por qué será importante las islas? ¿tendrán alguna importancia? García profe se podría decir que África es el continente con más ataques de guerras mundiales bueno África sí ha sido colonizada por muchos países lo han dominado sobre todo Inglaterra Francia España han tenido han tenido pues dominio sobre África ¿no? lamentablemente pues en los últimos años en los últimos cincuenta años recién se han independizado ¿no? tal vez ese sea el motivo también de su atraso económico ¿por qué es importante las islas? A ver García estoy anotando tu participación profesor yo creo que porque pueden servir como paraderos para los barcos en el mar ¿no? como pequeñas paradas así es y viéndolo del aspecto militar viendo del aspecto militar también es una zona como tú dices puede ser pues puertos y también digamos aeropuertos para los aviones los helicópteros si se trata de atacar a otro país es por eso que Inglaterra quiere pues isla aquí en América ha tenido problemas con las islas las Malvinas muy bien tenemos ahí Sigya también las islas son importantes porque actúan como pequeños laboratorios naturales para el manejo de especies de flora en peligro para la protección y manejo de semi cautiverio de especies es verdad en el caso del Perú en el caso del Perú por ejemplo teníamos una isla que se llamaba isla La Foca actualmente ya no tenemos foca Besada Sigya estoy anotando tu participación también de su compañera Samanés Besada las islas actúan como laboratorios naturales Soria son importantes porque actúan como pequeños laboratorios naturales para el manejo de especies de flora en peligro y también las islas pueden ser lugares de atractivo turístico en el caso del Perú las islas chanchas las islas chincha albergaron pues bastantes recursos naturales que luego hizo que el Perú se convirtiera en un país muy rico muy bien queridos estudiantes así es atractivo turístico muy bien vamos a borrar vamos a borrar y vamos a dejar de compartir el cuestionario lo podrán desarrollar solos falta todavía un mapa y el desarrollo a ver no se oye padre por lo tanto dice la frase el que calle otorga podrán desarrollarlo guarac algunas islas son para el turismo así es verdad guarac muy bien a ver podrán desarrollarlo o lo dejamos para la próxima semana muy bien para la próxima semana muy bien lo completamos la próxima semana pero vayan avanzando vayan avanzando los mapas que ya hemos desarrollado en clase vayan avanzando muy bien vamos a completar el cuestionario la próxima semana entonces nos falta en sí el desarrollo del cuestionario y un mapa muy bien vamos a dejar de compartir vamos a dejar de compartir voy a llamar a aquellos alumnos que han estado participando a través del cuadro de diálogo y a través del micrófono puede retirarse en los siguientes alumnos pueden retirarse los siguientes